Muy buenas amigos de YouTube, estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity, escena de compromiso, secuencia 10, recuerdo 1, estamos muy cerca del final, una misión de cuatro rombos de dificultad y ahí estamos en el Louvre 20 de enero de 1793. Le Pelletier, a ese tenemos que ir ahora. ¿Qué puedo hacer por ti y por tu encantadora acompañante? Louis Michel Le Pelletier, ¿qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Luis, ha pasado de abolir la pena de muerte a proteger la cabeza del rey en apenas dos años. ¿Dónde puede estar? He de admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados, será por mi falta de gusto por la decapitación de inocentes. Hablando de inocentes. De Sade, Le Pelletier. Bueno, creo recordar que a menudo comen cierto café cerca del Palacio Real. Creo que podrás encontrarlo ahí. Si no es así, volveremos. ¿Ah, sí? En ese caso, ojalá me equivoque. No querrías. Este tío al final me lo voy a tener que acabar pelando, eh. Lo he dicho. Bueno, vamos a ir. A ver cómo está la situación. Y esta vez limpia las ventanas como es debido. O Monsieur Le Pelletier pedirá mi cabeza. Vale. Ahí está. Vamos a ver un resumen. Está asesinado a Le Pelletier. Asesinatos especiales 1. Entradas 14. Guardias 69. Escondrijos 17. 69 guardias. Uh, esto está complicado. Bueno, ahí vemos que hay un tumulto. Hay una pelea entre... Los patriotas, o como se digan, y el pueblo. Son 6 contra 1 y se han pelado ya. Vamos a ver si no. Vamos al pueblo a tomar la plaza. Veis, vuelve otra vez a poner donde estaba. A rey muerto, rey puesto. Pues eso. Vamos a iniciar aquí... Nuestra toma de este palacio. Estamos en Bendón. El distrito de Bendón. Difículta 4. Ahí, saltamos sobre la paja. Ahí tenemos a 3 soldados. Esto lo vamos a estrenar aquí. Esto me parece que todavía no cuentan ni como los 69. Los 69 están dentro del complejo que está en rojo. Zona restringida. Es decir, que si tengo todos estos soldados aquí fuera... Que me encontraré dentro... Uf... Está complicada esta misión. Muy complicada. No creo que sea cosa rápida. Ahí están los objetivos adicionales. Brutos enloquecidos. 0 de 2, evidentemente. Asesinatos doble, 1 de 2. Bueno, pues ya me considero ahora un asesinato este que he hecho. Entonces puede que sí que los 69 estén aquí. Vamos a ver. Esto va a estar muy, muy, pero que muy jodido. Vamos poco a poco avanzando entre la gente. Nuestra vista de águila. Ahí hay uno solo. Vamos a ver si podemos escalar. Hacemos una incursión por arriba. Vamos a arno. Ahí hay uno. Rápido, 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 rápido. Va, fuera. Ahí hay otro en el balcón. Vamos por aquí, que no nos vea. Y le iremos por arriba y le haremos un saltito. Ahí. Tosca. Es el nato aéreo. Vamos a saquearlo. Vamos, aquí está la zona verde, digamos, donde está, puede estar el lepelletier, el objetivo. Y bueno, ahí se marcan, hay un cofre. Ahí hay una oportunidad de filtración y de asesinato. Realmente todavía no he usado nada de eso. Como recordáis, la misión aquella de los fuegos artificiales, al final no, 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 no sé. No me sirvió para nada. No sé lo que fallé. Una misión donde íbamos a matar a Mari. Bueno, pues vamos a saquearlo a este también. Toda la mano está agrentada, tío. Se ha asesinado, un asesinato limpio. Vamos. Uy, 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 uy. Aquí me he equivocado, aquí me he colado. Uf, qué juegazo, ¿no? Tienen que caer estos. Estos tres tienen que caer. Venga. Ahí está el primero. Vamos a por el del fusil. Toma. No me la vas a liar tú, pero vamos. Uy, voy a ver el bruto. Toma, abasto. Zasca, zasca. Y... ¡Ey, Arno! Ojo que la pelea... ¿Qué haces, tío? Pero... Dios mío, ¿qué te cubres? Uy, uy, uy. Uf, venga. He perdido la última medicina que me quedaba, Arno. La estás liando, pero mucho, ¿eh? Me queda con un... Una raya y media... Y sin medicina. Uf, ahí he conseguido una. Como siga así, voy a tener que salir a por medicina. Bueno, la manda a otra. Ahí lleva una. Gas venenoso máximo. Pero no tengo desbloqueada gas venenoso yo. Como veis, tengo rombos a la derecha con interrogante. No tengo todas las habilidades desbloqueadas. Mayormente porque quiero las habilidades primero de salud. ¿Vale? Aún me falta evolucionar un poco más lo de la salud. Que es lo que me interesa. Y eso solo se consigue con las misiones... Acabando misiones o misiones cooperativas. Y cooperativas no he jugado ninguna de momento, así que... Solo me queda modo de historia. 25 metros. Esa me parece que es la mujer de las ventanas, ¿no? Si decía que había que limpiarle... Así que a mi chier... Eppelletier. Vamos. Hay una campana ahí, no me fío. Bueno, bueno. Vamos para abajo, nos saltamos. No, nada, dos y... Soboteamos la campaneta. Ahí está, 110 puntos de credo. No vayas a dejarla abierta. Monsieur Lepelletier odia la corriente. Bueno, vamos a hablar. Disculpe, mademoiselle. Monsieur Lepelletier se ha quejado de la ventilación de su oficina. ¿Podría abrir la ventana? ¿De qué hablas? Monsieur Lepelletier odia las corrientes de aire. Habría que sobornarla con 4.000. Tengo 9.000 y algo. No voy a gastarme... Aparte... Quedaría muy feo, ¿no? Sobornar a alguien para que abra una ventana para yo poder matarlo. A ver, el juego es el juego. Y aquí vamos a... Arriesgar, ¿no? Pues eso. No vayas a dejarla abierta. Unos 4.000 para mí. Ven aquí. Anímate, hombre. Anímate, ¿eh? Tengo que irme de al lado de esta tía. Me está volviendo loco. Por favor. Qué pesada, eh, Gansina. Lo están viendo. Si probamos con el vino. Bueno, no me están viendo ahora mismo. Avanzamos. Ahí hay uno. Ahí hay un soldado. Vemos que dentro del edificio hay bastantes más. Uf, ahí hay 3. Aquí está. Ahora, cuando se dé la vuelta, la atacaré. Ahora. Me están viendo, me están viendo. Arriba, 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 arriba. Que me están viendo. Vámonos, vámonos. No, no, Sarno. Eso es. Ahí está, 26 metros, solo del vino. Este tío del balcón me está viendo. No, no, no. Aquí había otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Viste dónde viene. Hola. No, no. No, no. Bien. Bueno Estaban cargados de dinero esta gente Vamos ahí ¿Qué es eso del suelo? Vamos al armario Están viendo y no sé cómo lo hacen Tío Disculpe Venga hombre va, ese vino es bueno Fuera Secundarnos Ni ninguno Bueno pues habrá que salir Mira ahí la entrada Vamos a robar Intentando envenenar a mis clientes Disculpe Ahora sí, parece que sí Esto podría resultar útil Debería llamar a los gendarmes Me desharé de todo en cuanto el carro esté de vuelta Vino envenenado ¿Y luego qué? ¿Han infectado? Perdón Asesinato con veneno disponible Pero no lo entiendo ¿Qué te va a hacer llegar la botella? No me marca nada Esto sí que es un delito Esto sí que es un delito Me desharé de todo en cuanto el carro esté de vuelta La gracia es que no te acuso de asesinato Bueno Pues No me dicen nada Tendréis a ir de aquí Intentando envenenar a mis clientes Disculpe Vámonos Aquí había movida ¿no? Enloquecemos a ese Hay que se maten un poquillo Y yo voy a tirar para la ventana Me han visto Se están viendo y si no No lo entiendo Otra campana afuera Y Vamos a ver Vale Eso es lo de la ventana Estoy aquí El peletier Es esto Vale Tendré que entrar por la ventana Y subir al piso de arriba Y ahí estará él Por aquí Entrar No son enemigos esos Son invitados Tampoco daño Ha hecho el El infectado Vamos a ocultarnos aquí Y cuando se dé la vuelta ¡Zasca! Aquí viene Se asoma Asca No me ha ido muy bien Uy Ahora la ha liado un poco ¿No? La ha liado un poquillo Fuera A ver cuántos acuden Me acuden tres más Si se van a disparar Se va a complicar la cosa Vamos el humo Y como ya Uno que estoy disparando Malo Uf 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 Muy difícil esto Tiro más nivel Que yo Vamos No cegadora me han tirado Vámonos 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 de aquí Vámonos de aquí Que no me queda vida Y no tengo Medicina Hostia Esta puerta me la han cerrado Vámonos 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 De aquí Traté Y hay disparos Vámonos 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 Arno Vámonos Vamos a la última Que me queda Buah Aquí no Venga Me van a pillar Me van a pillar Me van a pillar los arbustos Estos Vieron a la zarola Vieron a la zarola Vieron a la zarola Vieron a la zarola Vieron a la arbusto La estatua Vamos 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 Ahí está la salida Ahí está la cadena y vámonos Eso es Fuera, fuera, fuera Hay que usar desapercibido Cuanto antes Aquí, aquí a la izquierda me voy a meter Aquí Tú vienes conmigo Vamos a pasar de largo Tú también Estos me han visto Estos me han visto Mata dos, mata dos Queda uno Solo queda uno Bien Bueno, ahora vamos a buscar una tienda A comprar algo de medicina Y con el dinero de estos tíos lo voy a hacer Aunque sí, si se hubiera sobornado la bandera Pues no hubiera ahorrado todo este tramo Pero bueno Es lo que tiene Así que vamos a buscar Ahí está nuestro objetivo A 120 metros Monsieur le pelletier Nosotros tenemos que buscar medicina Yo tengo mi local Cerca del local en teoría tendría que haber Una tienda Mira, ahí la tengo en frente Aquí este hombre Y A ver, consumibles La venerosa La bomba Medicina Pues vamos a dar todo Sí Ahí me quedaría con 8400 Pero bueno Y... No sé Enroquecedora Sí Dame dos Y ya está Y con esto yo creo que Podré Acabar Porque la gente se está peleando Creo que podré Si no me la lían demasiado Ya está siendo demasiado largo este capítulo Comparado con el resto Y creo que aún me queda bastante Así que Sin duda Este va a ser uno de los largos Y no creo que me queden Muchos más capítulos De aquí hasta el final del juego Me ha visto uno Vamos a subir las escaleras Está uno apoyado Poco a poco Poco a poco Venga Uno menos Este no dará problemas Y aquí Aquí voy a encontrarme de ciento Y la madre Hay como cuatro en esta sala ¿No? ¿No? Qué raro Ahí están En frente 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya sabes Demasiada gente Por esa razón Te perderás Me ha visto uno Ahí está el señor Te pega a matar Se le pere Viene, viene por mí Viene por mí Escóndate Sítate ahí Nada El sigilo Al tomar Por saco Aquí rodeado de tíos Uf Te lo están dando Pero Hace bien O sea El factor sorpresa Se me ha jodido Sin que me voy a ir Porque quería Quería enloquecer Alguno Sítate Sítate que te matan Vámonos Vámonos Como antes Esos me queda Una Una medicina Pero que fracaso De misión De verdad Y encima Esta vez No me ha seguido Ninguno La raja fantasma Lo pecedor Equipada Este que es más fuerte Se lee con los compañeros Vámonos Uf 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 Escóndete Arno Nada Vaya Fundida Que me están pegando Ahí vienen Los soldados Estos Pero vaya fundida Que me están pegando En esta pantalla Y lo que me está costando Eh Eh Visto Me quedan dos Cuadros Dos rayas De vida Tengo que huir aquí Malamente Esconderme Porque cualquier roce Adiós Y el soldado El camino rápido No sé si cargármelo ¿No? ¿A qué le debemos cargar? ¿Sale si la barra A ver que está enloquecido? Pues ya no sale Ahora ha muerto Ahora ha muerto Y tuve que buscar Una tienda De nuevo Va a resultar muy pesada Esta misión Demasiado larga Lo he dicho Pero Es una misión complicada No me voy a gastar Todo el dinero Que estoy consiguiendo De medicina No va a ser rentable Esto Pero Recuperado otra vez Tercer asalto Y esperemos Que la tercera Vaya a la vencida Estoy Selectivo Ahora hay uno Está vigilando No lo ha cargado Ahí hay uno Que está disparando Nos ocultamos Y que venga Vamos a eliminar Esa jugada Pero Venga No Protégete Hombre Eso es Venga Ya lo tienes Tuyo Eso es Ahí Controlando Fuera Vamos Adentro Y uno Está a punto De asomarse Venga Venga A ver Ven Seas tímido Súmate la cabeza Va Vamos Ven Te voy a servir Una ración De dentadura Explosiva Ahí Mierda Ay que jugado Le pido a la espalda Lo que hice es mosquearlo Mosquear al resto No ha salido Están ahí Fuera Vaya vuelta Más estúpida Al peor Pero bueno Para mí Estoy aquí Estoy aquí Venga va Vamos a liarla Lineando a estos Ya a tener muy fácil Llegar hasta Messi Le peletíe Vamos No hay idea Tío No tienes nada Esto lo hará Pedazos Va 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 No podés Conmigo Bueno Aquí está todo limpio Vamos a saquear Así que vamos a este También Dos medicinas Y reche especias Compramos La pasta que me estoy dejando aquí En matar a un pavo Que puede haber hecho fácilmente Soborrando a la lavandera Bueno vamos a ver si ahora sí Subirése estas escaleras Ya voy Al bestia Ya no habrá Que regular Más atrás Ahora voy a jugar Bueno Evidentemente no voy a saltar encima De cinco tíos Pero voy a ir eliminándolos Uno a uno Si se eliminen entre ellos Mejor que mejor Evidentemente Si se puede llegar Por otro sitio Vamos Arnaud Espabila Bueno Por aquí parece que nada Vamos a salir por aquí Por la ventana Bueno Ahora juego o qué Vamos por dentro Por los salones Vamos Vainando la zona No hay nada Vamos Ahí está todo el grupo ¿Qué hacemos? ¿Ahora se hacen alguna Granada o algo? Aturdidora Bomba Una bomba A ver qué hace Ahí mismo Vamos a ver Vamos a ver Vale Se queda aquí justo Ahora están mirando aquí Esto es perfecto Ahí viene uno Viene uno Venga Echa la mano A la espada ya Fuera Uno Y uno Y ahora están Tres Cuatro Y cinco Que viene otro Por allí arriba Vamos 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 Otra vez Al lado De la ventana Esta Vamos 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 Y por lo que parece Dos o tres Se han quedado Justo en la escalera Ahora están Ahora están Recuperando sus posiciones Parece que hay más que cuatro o cinco Ahí vienen De vuelta estos Dos Se lo veo a uno Pero ahora es el momento de eliminarlo Así que ahora Estás solo Vas a caer Ahí está Por todas Por todas las hostias que me han dado Que seguro las tendrían en alguna parte Bien 50 franquitos A mí Y vamos a seguir No se ve a la hoja fantasma Venga no fallece ahora Darno Ahí está Uno fuera El resto no se pregunta nada Vamos Sí Otro fuera Ahí viene este Bien Fuera Fuera Oh Viene otro Ese bloque bueno Toma ya Listo Eso lo quedas tú Venga Listo Y ahora ya no queda nadie ¿No? Queda uno Y me parece que el El tío El objetivo Vamos Ven Nada Este no No quiere Fuera Fuera A estos tres No se habrá enterado Ninguno Este de la ventana Aquí Que me ha tapado el biombo Este Este sí No lo he visto No lo he visto He entrado a todos ya Y en tres No sé Más exacto Silencioso Venga Ahora Estamos con la pistolita De los Cuyón ¿La cegadora se la usa Para Contra mí? No entiendo Porque Hay que hacer que me hace un favor No hace ni nada De eso ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Muérate una vez Vamos Arnao Joila Eso es Uy Y ahora Y ahora ya Voy a libre ¿No? Vamos a saquear a este Y a este Ahí está Vamos Este tío No Ven por aquí No tengo ganas de escucharte Bueno Está mucho llegar hasta aquí Como un delincuente Y un traidor Entonces Revelaremos al mundo La verdad de Jacques de Molay Cuando lo ejecutemos Como un malhechor cualquiera Muestra al mundo Las verdades que desee Gran maestre Lo que yo hago Es por el bien de Francia Tenía razón El rey Luis Se ha dejado aconsejar Por quien no debía Ciudadano Le Pelletier Los votos para la ejecución Son 360 Y también 360 Para el indulto ¿Cuál es su voto? Ejecución Votación y recuento finalizados Gran maestre ¿Y? El rey ha de morir No me cabía duda Me muero de ganas De presenciar El final de la tiranía Me aseguraré De que tenga La mejor vista Ya lo puedes asegurar mucho Echalo a la hoguera Ahí a la chimenea Que seguro que enciende bien Uff ¿Qué le ha pasado al cuerpo? Se ha desmontado entero Vamos a escapar Hace por que no hay Ni enemigos Vamos por aquí abajo Ya Uy aquí hay dos Vamos vamos Tienes que traten ese Uy es la última medicina Que me queda Vale 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 Vamos Vamos Así Se ha percibido Secuencia 10, recuerdo 1 Cena de compromiso, completado Si os ha gustado Like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video